Y resulta que la Corte Suprema confirmó la millonaria multa aplicada a uno de los directores de LAN, hablamos de Juan Cueto Plaza, quien fue sancionado por la Superintendencia de Valores y Seguros. A ver, el análisis de este tema lo tiene Nivaldo Mochati, con quien tomamos contacto a partir de este momento desde Radio Bio Bio. Nivaldo, ¿cómo estás? Hola Germán, ¿cómo estás? A ver, esto tiene dos, el fallo de ayer de la Corte Suprema tiene dos puntos relevantes. Este uno, el aspecto económico, vale decir, la Superintendencia de Valores, fiscalizando y sancionando para limitar, por así decirlo, el accionar de las grandes empresas para que no haya abusos. Pero también tiene una lista política porque eso también incumbe al presidente de la República, Sebastián Piñera. Esta es una operación realizada en el año 2006. Recordemos que esto estalló básicamente el año 2009, porque ahí fue el fallo, el primer fallo, el fallo en primera instancia fue el 2009. De acuerdo a tú, cuando estaba empezando la campaña presidencial, ¿y qué es lo que se dijo? Bueno, se dijo que tanto Sebastián Piñera como Juan José Cueto, después de una reunión de directorio, aunque Cueto estaba en Europa, pero fue informado de una reunión de directorio donde se vieron los estados financieros de la en Chile, inmediatamente después de cerrar esa reunión, 29 minutos después exactamente, las dos compañías aumentaron el capital, compraron acciones a Alán por monto bastante significativo, un millón y medio de dólares, de dólares cueto, y 18 millones de dólares Piñera. Ese fue el aumento del capital. ¿Y qué es lo que dice la superintendencia de valores y seguros? Bueno, que ellos usaron información privilegiada. Ahora, aquí hay un tema casi semántico, porque la acusación no es por uso de información privilegiada, sino por abstenerse de comprar teniendo información privilegiada. Es un matiz que no es menor en términos leguleyos, porque la pena es menor, pero es un simple matiz, es como decir, se abstuvo de meter la mano y robó, no sé, no hablemos de robó mejor, pero bueno, pero es un tema complicado. ¿Qué es lo relevante en términos políticos? Hablemos de la lista política. Que Sebastián Piñera en su momento dijo que el inocente, que iba a optar por pagar la multa a la superintendencia de valores y seguros, más de 300 millones de pesos de la época, porque él no quería que esto entorpeciera la campaña política y se transformara en un instrumento del debate político a la campaña presidencial. Pero dijo, pero mi socio, Cueto, Juan José Cueto, él sí se va a defender de esta multa impuesta por la superintendencia de valores y seguros en los tribunales y va a demostrar su inocencia. Bueno, los tribunales han demostrado que no fue inocente y por lo tanto no podría ser el parangón, señalando que tampoco Piñera es inocente de lo que hizo. También es culpable de haber usado información privilegiada en una compra de acciones de la empresa en la que participaba para aumentar su capital, por lo tanto jugando con ventaja respecto al resto de los operadores del mercado que solo después, una vez que se enteraron del valor o de los estados financieros de LAN, compraron, pero ya las acciones varían mucho más justamente porque eran buenos estados financieros. Esa es la lista política que salpica y va a dejar salpicado al presidente Sebastián Piñera que recordemos fue tema de debate respecto a este límite entre lo público, lo político y lo privado de cómo manejaban sus empresas sin mantener distancia, pero además en este caso específico por haber comprado teniendo información privilegiada, lo que es un delito. Esa es la verdad. La segunda parte, dejando al lado el aspecto político, el asunto económico que es ver qué capacidad tienen hoy día nuestros organismos fiscalizadores para emprender acciones como esta, para lograr triunfos como estos en los tribunales y para efectivamente acotar el trabajo de la empresa y particularmente del mundo financiero en nuestro país. Mucho se habla, por ejemplo, de la Bolsa de Comercio Santiago. Muchas personas dicen que efectivamente el tema del uso de información privilegiada en Chile históricamente fue algo común, que en el último tiempo, con la internacionalización, por así decirlo, de la economía nacional, esto se ha ido acotando ante la llegada de agentes externos que habían visto esta situación con algo de alarma, donde la información en realidad corría de un lado para otro y en la Bolsa de Comercio. Hemos avanzado, hemos avanzado. ¿Estamos en estándares internacionales? Es una pregunta que yo no puedo responder, pero es necesario que el Estado se dote, y no un Estado grande, pero se dote de instrumentos efectivos para que haya celo en la indagación, en la vigilancia, en la fiscalización, para que no se produzcan abusos de los poderosos contra el mercado, porque esa es la verdad, aquí es lo que se afecta el mercado. Y uno podría preguntarse, ya para terminar, ¿qué poder tienen efectivamente, por ejemplo, la Fiscalía, Fiscalía Nacional Económica, el resto de la Fiscalía, para indagar, para obtener información, para exigir información y así fiscalizar? Yo creo que todavía ahí hay un debe, y cuando se habla mucho de la modernización del Estado, siempre se habla en términos políticos, bueno, también habría que verlo en estos aspectos, tener capacidad por parte del Estado para fiscalizar realmente los grandes negocios para que allí no se cometan abusos como se cometió, en este caso, el año 2006, de acuerdo a lo sancionado ayer por la Corte Suprema. Muy bien, Nivaldo, y vamos a ver si hay reacciones en torno a esto. Hasta el minuto, el ronda del silencio. Así es. Nos vemos, Nivaldo, que estés bien, saludos. Tú también, chao. Chao.